Tampoco. Alimento. Ni en el fico, ni en el fico. En el fico se me ha olvidado, pero vamos, que una de las cosas más interesantes de la literatura fantástica, a mí lo que me parece es inventar el idioma. Porque inventar personajes y la cena es complicada, pero ya, para el que hay que inventar tu idioma con todos sus caracteres y todos sus símbolos y pronunciación tiene su historia. Yo no me he inventado el mismo idioma, pero cuento un cuento de una forma graciosa. Ya hay algunas locas, eh, pero yo lo voy a comentar igualmente. Seré en la oler, la oñal y la valla de la ciropeca jalo. Un ati dijo de su mamá, ¡taciropeca! Jeco de tace, se ve a la saca de tu tarigüeya. ¡Taciropeca ve por el carro con la tace! ¡Tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran! Yo cuando entró, el vuelo rompe. ¡Nioco que dos, un jode y taciropeca! ¡Taciropeca! ¡Jode el vuelo, de don bastan pagoa! Yo voy a la saca de mi tarigüeya. ¡Ah! Y que vayas a la saca de mi tarigüeya. Voy bien. ¿Só qué? ¿Sere? Bien. ¡Mmm! ¡Qué gorro! Y yo voto en brea, la ciropeca. El vuelo, perrean muy toro y yo voy a la ñalita, la ciropeca. ¿Tú ves a ver si vas por ese nómica galleta no saca tu tarigüeya? ¡La ñalita y yo saca tu oro! Y se jugó ese nómica. Y el coro, ¡reco,reco,reco,reco,reco,reco,reco! Otra nómica más, ¡tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran, la tarigüeya la tapora. ¡Pom, pom, pom! La tarigüeya le apaga. ¿Y quién es? El volo la tarigüeya hizo. ¡Eso yo! ¡Tran-tran-tran-tran-tran! ¡Sar-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran! El volo la tarigüeya. Y se dio un metro en mi hamaca, le pega la llana en un picante, casi un picante de la boca, como tiene ella. Otra mienta, se peca a ver por el quebo, ¡tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran-tran. La tarigüeya de la saca de la tarigüeya, le agarró el pom-pom-pom-pom, el volo en la hamaca. ¿En qué...? ¿En qué es? ¡Mi señora, te lo pega! Sapa-sapa-parpa. La ñanis, tromé de la saca de la tarigüeya, se cocerá la hamaca, obvía el volo. ¿Y un tarigüeya? ¡Qué juego tan grande es, tío! Son rapa de la tormenta que el peca fue en el volo. Tarihuea ¿Qué jarré están de gran éste? Son rapa de la tormenta que la cirupeca, joder, el volo. Tarihuea, Tarihuea ¿Qué no matan de gran éste? Son rapa de la tormenta que la cirupeca. Tarihuea ¿Qué te sientan de gran éste? Tarihuea ¡Ahora, no te pongo el bolso! ¡Los ofrecen! ¡La ñani! ¡Lo da el cuerpo, la ñani! ¡No! ¡No! Si te lo digo! Así que la ñana lleva con el correcón, se te vende de la que va a cortar el guaya, se lleva hasta la altura de la tapa otra porque el gol no se la rá. ¡Pum! El gol a la tapa. ¡Pum! 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 Yo lo tapo y de la ñaña, se cocina la saca de la tarigüeya, yo la tapo, oía el muro, yo con la tapo de cor, toco mal, tapio. ¡Pongo un rotito en la barbona y con la uaaah! Se ha cambiado la saca de la tarigüeya, yo le soñé la tarigüeya. Y luego de la noche, esto se ha acabado. Gracias por ver el video.